Si hay alguien que sabe que el lenguaje de televisión es distinto, eres tú. Tú eres alguien muy versado en televisión y sabrás que no puedes dar una clase igual en un salón. Pero es diferente, el lenguaje es completamente distinto. Así es, entonces van a estar ayudados las maestras y los maestros por gente, conductores de televisión, para poder llevar las clases. ¿Van a estar con conductores de televisión en vivo o solamente como un asesoramiento a los maestros? En vivo. Ah, van a estar en vivo, conductores de televisión con maestros. Exactamente. El dueto es ese, el conductor o conductora con la maestra o maestro.